El leopardo de las nieves es el más raro de los animales del Himalaya. Esta hembra está regresando a su guarida, donde aún tiene bajo su cuidado un cachorro de un año. Su guarida está bien elegida, tiene una vista excepcional de los acantilados circundantes y efectivamente puede divisar presas potenciales. En estas laderas presioneras, ningún cazador que no sea el leopardo de las nieves tendría la oportunidad de atrapar a una presa tan ágil, una cabra de montaña. Esta hembra con crías es un blanco más fácil. Sus grandes patas le proporcionan un excelente agarre y su larga cola le ayuda a mantener el equilibrio. En silencio se coloca por encima de su presa y se lanza al ataque. Es increíble como tanto el leopardo como la cabra pueden ser tan rápidos por esos acantilados casi verticales. Un simple error significaría el fin para cualquiera de ellos.